Bueno Bello, después de dos días de descanso, pilas cargadas, ilusiones renovadas y afrontar una semana previa a un partido muy importante frente a uno de los rivales situados en la parte alta de la clasificación y llamados a estar a final de liga peleando por esas plazas de play-off de ascenso. Sí, bueno, yo creo que el equipo, el vestuario UTM tiene muchas ganas de que llegue el domingo, ganas de pasar esta semana de trabajo, de trabajar muy fuerte para olvidarnos del resultado del domingo pasado. Hemos hecho autocríticas, sabemos que no estuvimos bien, que hay que dar un paso adelante y que con el escudo está claro que no se gana ningún partido y que hay que correr más que rival. Deseando que llegue el domingo, que va a ser un partido duro, pero que al fin y al cabo son tres puntos más como los de Lebrija. Van a ser tres puntos más, pero muy importante es sacar un resultado positivo de cara a esa próxima jornada, a esa próxima semana donde se van a disputar dos partidos en menos de 48 horas. Sí, bueno, nosotros está claro que preparamos el partido más cercano. Sí, que es verdad que después, la siguiente semana tenemos viernes y domingo dos partidos muy cercanos, pero bueno, como lo que tú estás diciendo. Es importante intentar sumar tres puntos en Ceuta de cara a lo que viene. Pero sí, que es verdad que el equipo tiene muchísimas ganas de que llegue el domingo, de intentar sacar un resultado positivo para olvidarnos de lo que hicimos el domingo pasado. Y bueno, después ya cuando pase el partido de Ceuta, pensar en el Guadalcacín. ¿Crees que puede afectar al equipo el hecho de que se trate de un desplazamiento largo, que haya que coger un barco, salir temprano, volver tarde? ¿O estáis capacitados perfectamente para afrontar este tipo de situaciones? Eso yo creo que es una excusa porque a todos los equipos le va a pasar lo mismo. Todos los equipos cuando vayan a Ceuta tendrán que hacer el mismo viaje y entonces, por esa regla de tener Ceuta cada vez que venga aquí a jugar, pues bueno, tendrá ese hándicap. Yo creo que no, yo creo que el equipo irá preparado, irá muy mentalizado con esto, sabiendo que el partido es un partido muy duro, que es un buen rival, es un rival que está llamado a ser de los de play-off y bueno, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible. Clave para mantener la portería a cero para sacar algo positivo el domingo, ¿no? Sí, clave de mantener la portería a cero ahora que estamos esta semana, pues bueno, con el hecho de lo de Camacho, el partido que perdimos en Lebrija, que se ha escuchado en mi comentario sobre la portería, el hecho de mantener la portería a cero de los once que juguemos, de los tres cambios que hagamos, de todos los componentes. Entonces, bueno, sí, trabajamos más duro para que no nos lleguen a puertas, para intentar mantener la puerta a cero y eso seguro que nos hará que subamos de tres en tres. Gracias.